¿Se puede ganar dinero en mini world? Muchos jugadores hacen esta pregunta, la respuesta es que si se puede generar ingresos al jugar mini world, te voy a explicar paso a paso como se inicia este proceso, como en la vida no hay nada fácil, este trabajo también será difícil y mucho esfuerzo, en los primeros meses no va a haber resultados, pero después de 6 meses va a haber mucho dinero por ganar. Pero como este tema es muy largo de explicar haré un resumen y si tienes dudas puedes dejarlo en los comentarios o pasarte por mi canal donde enseño muchas cosas sobre mini world. Primer paso, crear mapas, los requisitos mínimos es tener 500 descargas en tus mapas, debes crear un mapa con una jugabilidad que a los jugadores les interese como lucha, parkour, acertijo o algo que esté en tendencia en internet. Terminado el mapa le colocamos un buen nombre y también una miniatura que llame mucho la atención. Segundo paso, ganate al público, aquí se necesita publicidad para tu mapa y para eso se necesita subir el mapa ya hecho y lo compartimos en grupos o servidores de mini world, colocando tu ID, nombre del mapa y una captura de la miniatura. Y si tienes suerte tu mapa puede ser recomendado por un conocedor, eso te dará una ventaja muy grande ya que eso será reconocido en la parte de creación, será popular y va a tener muchas descargas. Lo más recomendable es conseguir un amigo conocedor para que así pueda recomendar tu mapa y tener muchas descargas super rápido. Tercer paso, convertirse en desarrollador. Cuando tengamos los requisitos mínimos que son 500 descargas en los mapas, nos llegará un correo al juego. Felicitándonos por nuestro esfuerzo y también una invitación para registrarnos en la página de desarrolladores. Entraremos en esa página y vamos a rellenar los datos que nos pide, puede ser un correo, contraseña, nombre y mucho más. Cuarto paso, llenar los datos de pago. Para esto tienes que entrar a la página de desarrolladores, voy a dejarla en los comentarios. Allí vas a colocar tu ID y luego una contraseña o también puedes entrar con el código que te pueden enviar aquí dentro del juego. Lo colocas y puedes entrar a tu perfil. Cuando estemos allí, buscaremos información de pago y allí nos van a pedir muchas cosas. Primero, una verificación de código en nuestro correo del teléfono. Ya luego nos va a pedir de dónde somos, información de la cuenta y mucho más personal. Que eso debemos llenarlo muy bien porque si no, los pagos no van a funcionar. Además, debemos elegir el modo de pago, que puede ser Paypal o si no, de forma bancaria. Para los que son menores, les recomiendo que sea por Paypal, yo recibo por allí. Completada toda la información que nos han pedido, ya hemos terminado el cuarto paso. Ahora vamos al quinto paso, que sería crear mapas a lo loco. Bueno, no tanto, pero sí. Es que de allí, cuando tengamos el modo desarrollador, vamos a desbloquear el apartado de los activadores de anuncios. Y también la tienda de desarrollador, donde podemos vender muchos ítems y también colocar anuncios dentro de los mapas. Eso es muy importante. Ahora, debemos crear nuevos mapas originales con diferentes géneros como lucha, parkour y mucho más en forma de tendencia en internet. Para poder generar esos ingresos. La verdad es que crear mapas no es nada fácil, ya que se necesita de muchas cosas y además saber sobre activadores. Yo sé que algunos se sienten un poco perdidos y les interesa este tema. Y si es así, dale un like al video y yo te puedo enseñar todo esto. Cómo llenar el formulario de pago, cómo entrar a la página, cómo crear un mapa, cómo colocar anuncios, cómo colocar la tienda de desarrollador y mucho más. Pero deben primero seguirme en mi canal, donde voy a enseñar todo este tipo de tutoriales. Y también pedirme en los comentarios para yo saber qué es lo que ustedes quieren. Siguiendo todos estos pasos, ya vas a tener ingresos durante un tiempo en un futuro. Porque al principio no va a generar casi nada. Además, debemos de saber otras cosas más del modo desarrollador. También tenemos ventajas, pero también desventajas. Los cuales necesitamos saber para poder generar ingresos de forma segura. No olvides compartir este video y darle un like si quieres más contenido sobre este tema. Que es muy importante ya que nos da muchísimos frijoles y también ingresos para nuestros bolsillos.